Cientos de artefactos arqueológicos fueron documentados por un grupo de investigadores que accedieron a Balancú, Dios Jaguar, el santuario subterráneo de Chichen Itza, que fue hallado hace más de 50 años en Yucatán. Se encuentra a 24 metros de profundidad justo al este del Templo de Kukulcán. El año pasado, 14 especialistas del Proyecto Gran Acuífero Maya del Instituto Nacional de Antropología e Historia tratan uno de los hallazgos más importantes para comprender la historia de Chichen Itza, incluso más que la cueva de Balam Canché. Chichen es un sitio que aún necesita ser estudiado a fondo y nunca en la historia de Chichen se había emprendido un proyecto al lado oscuro del universo maya, al aspecto subterráneo, que estamos seguros tendrá las respuestas para todas estas preguntas. Diciendo que este es el hallazgo más importante en la zona, en la península, después de la cueva de Balam Canché, que nos va a dar una gran cantidad de respuestas. Contrario a Balam Canché, de lo cual voy a hablar un poco, aquí tenemos el contexto intacto, aquí de lo que se trata es de un contexto, no de artefactos, que claro forman parte del contexto, artefacto, pero no es el artefacto en sí lo que nos emociona, sino lo que más nos emociona es la información que estos artefactos contienen. El doctor Sánchez Nava mencionó que muchos de ellos tienen incluso restos, pero muchos de ellos, de lo que haya sido que quemaron o que depositaron ahí, hay restos de collares, de jade, concha, hueso, etcétera. Esta ofrenda es realmente impresionante, encontramos una serie también de artefactos, de incensarios que están concrecionándose, volviéndose parte de la cueva, lo cual se aprecia más aquí. Les están creciendo estalagmitas, lo cual nos habla, insisto, en un gran estado de preservación de la cueva, en una cueva no alterada, esto se notaría de inmediato si hubiera habido alguna alteración. Esto va a cambiar la noción que tenemos de Chichen Itza, porque nos va a dar respuestas muy concretas, sobre todo a cronologías cerámicas. La cueva ha sido explorada únicamente en una tercera parte, insisto que es un tesoro de información científica y entonces estamos usando todos los recursos sin ser intrusivos para poder rescatar información. A la fecha, los expertos han encontrado siete ofrendas con incensarios y vasijas que todavía conservan restos carbonizados, alimentos, semillas, jade, concha y huesos que los antiguos mayas ofrendaban a sus dioses. La primera fase de la exploración incluye la creación de un modelo en 3D de la cueva y el santuario subterráneo ha sido recorrido hasta 450 metros. El financiamiento del proyecto está a cargo de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, la National Geographic Society y la Universidad Estatal de California. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.